Lo que hemos detectado es que en el tema de obra pública, en la Dirección de Obras Públicas, no han querido enseñarnos totalmente la información para ubicar las obras, en dónde están, en qué etapa van, es ahí donde estamos parados un poquito. No entiendo la negativa, pero bueno, vamos a esperar que en esta semana nos muestren las obras y en los avances o en la etapa que van. Pues mira, no quiero especular ni hacer comentarios de otro tipo, pero bueno, yo voy a seguir esperando. No voy a firmar, no voy a recibir nada que no esté claro. Tengo que recibir, queda claro, pero pondremos las anotaciones correspondientes y después notificaremos en tiempo y forma si nosotros detectamos irregularidades, para que a quien le corresponda actúe.